Estos jóvenes forman parte de un proyecto emprendedor en la reparación de aires acondicionados y tecnologías de la aplicación. Nuestra cooperativa se llama Soluciones Electrónicas, damos los servicios de mantenimiento de aire acondicionado, mantenimiento de instalaciones eléctricas, residenciales y comerciales, tendidos eléctricos secundarios, todo lo que tiene que ver con electrónica y con electricidad. Ellos serán beneficiados con la firma de este convenio para el fortalecimiento de sus metas. Tenemos identificada una alta producción de azúcar, de dulces, también ganadería, hay una fuerte producción en artesanías, entonces vamos a intentar articular y organizar de mejor manera estos esfuerzos. La alianza fue suscrita entre las municipalidades de Zacatecoluca, Tecoluca, ONGs y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Lo importante es que también va a haber esa oportunidad para las personas que quieran emprender un negocio y qué bueno, verdad, que hoy hemos firmado ese convenio, donde también nosotros como municipalidades los integramos, verdad, apoyándoles. Y esperamos que haya motivación de parte de todas las personas que tengan ese ferviente interés de volverse, digamos, empresarios, verdad. La Carta de Entendimiento es parte de la estrategia de CONAMIPE para buscar el desarrollo de la base productiva a nivel nacional, a través de la ejecución de políticas de fomento y desarrollo de la competitividad de la micro y pequeñas empresas. Alfreo Rodríguez, Telenoticias 21. Gracias.